Vamos a darle vuelta a la historia, mira nada más que hermosa rola, ahora comienza así mira Primero dimos a conocer hace como dos años y medio la primera versión de los huicholes ecuatorianos Después la encontraron, la quemaron, la sacaron en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como diez versiones Ahora venimos con una nueva grabación, la grabación se llama la segunda versión de los huicholes en el Ecuador ¡Que comience el sabor! Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Ahora los huicholes ecuatorianos otra vez Esta es diáloga rumba no mía, incautina porque rumba Incautina porque rumba Dale el sabor, 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 dale el sabor De aquí ya lo். Y vuelve al sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Si el barrio sonridero..... Mucho amorqué... Encautina porque ele Påf ¡Que comence el sabor! Incautina porque el sabor, dale el sabor, dale el sabor Chula cumbia Chula chiquita Chula cumbia 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 Chula cumbia